¡Muy buena noche mi gente bonita! ¡Mi raza, mi pueblo! ¡Los saludamos esta noche! ¡Es un orgullo, un placer estar aquí! ¡En mi bello pueblo! ¡En la tierra rayadita, en la tierra que me voy a nacer! ¡Muy buenas noches a todos ustedes! ¡Hoy queremos que se lo pasen bien a gusto! ¡Todos mis amigos, toda mi familia! ¡La gente que nos conoce y nos amista! ¡Un fuerte abrazo para todos ustedes! ¡Nos queremos mucho y así comenzamos! ¡Muchachos! ¡Esta es mi banda lavareña! ¡Y dice!